hola bienvenidos hoy quiero mostrarles este circuito que tengo aquí es un sistema para encender y apagar algún dispositivo utilizando un solo botón en este caso lo he hecho de manera completamente analógica evitando el uso de cualquier dispositivo digital o circuito integrado para que sea mucho más fácil entender y explicar su funcionamiento voy a dejarles abajo en la descripción el diagrama de este circuito únicamente se requieren conocimientos básicos de electrónica para poder ver cómo se interconectan estos cuatro relevadores de cualquier manera voy a tratar de mostrarles cómo está conectado el circuito en este caso bueno lo tengo aquí en armado en el protoboard y lo voy a probar con esta batería de 9 volt los relevadores que tengo aquí son este par de 5 volt y estos dos de 6 volt pero funcionan perfectamente con una batería de 9 volt bien ya lo tengo conectado ahora les voy a mostrar cómo funciona tenemos este este botón tipo push que es el que nos acciona el circuito de principio si yo lo presiono una vez enciende para apagarlo tengo que volverlo a presionar por un segundo y listo se apaga hay otra función que podemos hacer con este mismo circuito y es que si nosotros dejamos presionado por más de un segundo el botón estando apagado el circuito pues el contacto se abrirá hasta que yo suelte el botón la razón por la que diseñe el circuito de esta forma es porque bueno los los botones tipo push y los botones en general tienen ciertos rebotes entonces si nosotros los presionamos puede que nos dé más de un pulso en un solo movimiento y bueno entonces al entrar ese pulso dentro de un circuito de encendido y apagado es muy probable que nos salga indeterminada la salida o que sea completamente al azar la salida entonces por ejemplo en este caso si yo presiono el botón y lo presionó varias veces no va a pasar nada no se va a apagar hasta que yo lo deje sostenido por un segundo el tiempo que tarda en apagarse el circuito depende meramente de este capacitor que se encuentra aquí ya si analizan el diagrama verán cuál es su función que es sostener el resorte de uno de los relevadores por un cierto periodo de tiempo pero bueno en este caso tengo este de 1000 microfaradios sin embargo si yo lo cambio por uno más grande por ejemplo este que tengo aquí de 4700 verán que el tiempo de apagado se extiende bien vamos a ponerlo que me presiona el botón me tarda un poco más en apagarse ustedes pueden regularlo dependiendo de sus necesidades no es forzoso que le pongan el que yo le puse bueno pues ahora sí que ya dependerá de la aplicación en la que ustedes lo vayan a utilizar como les comentaba al principio ya que este circuito está basado en relevadores es posible manejar voltajes y corrientes relativamente elevados y bueno pues para mostrarles esto tengo aquí la lámpara y vamos a vamos a activarla quiero que se fijen que realmente la lámpara no está conectada directamente al circuito sino a un tomacorriente regular de 120 volt y voy a activar el circuito como ven está está encendido y de igual manera puedo apagarlo también puedo hacer la otra función dejar presionado el botón y el circuito apagará hasta que suelte el botón como verán es un circuito sencillo y que pues puede tener muchas aplicaciones quiero mencionarles también que el uso de la pila de 9 volt pues no es forzoso si analizan también un poco el diagrama se darán cuenta que incluso puede ser poco práctico usar una batería sería mejor si pudiéramos conectar directamente este circuito a una fuente de corriente constante que sea pues superior a los 6 volt que requieren los relevadores para que bueno evitar que la pila se descargue y entonces pues bueno eso sería todo por mi parte realmente espero les sirva si conocen a alguien que le pueda ser útil no duden en compartir este vídeo recuerden que les voy a dejar el diagrama en la parte de abajo y si ustedes tienen algún comentario ustedes tienen alguna mejora para el circuito no duden en dejarlo en la parte de los comentarios muchas gracias y nos vemos gracias 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 Gracias.